Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy que raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar Hoy recibe los aplausos, su placer sal y también miel Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red Llega la batalla y contra él estalla Algún día va a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta Sabe que no es escapar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red Su propia red Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar